Y Manos Unidas convoca una nueva edición de sus premios con el fin de reconocer los trabajos fotográficos, periodísticos, de redacción y de diseño infantil que mejor muestran la realidad a la que se enfrentan millones de personas en el mundo. Con estos premios, Manos Unidas pretende sensibilizar acerca de esa realidad y del trabajo que lleva a cabo en cerca de 60 países para paliar estas situaciones. Los trabajos de fotoperiodismo y carteles para niños y jóvenes pueden entregarse hasta el 9 de mayo y los de prensa y relatos hasta el 14 de mayo. Los jurados de las diferentes modalidades de los premios se van a reunir a lo largo del próximo mes de junio.